Bueno, como sabemos bien, el día domingo son las elecciones y evidentemente de acuerdo a la necesidad vamos a dar cobertura normalmente a toda la provincia donde tenemos las bases y las unidades de soporte de emergencia. Las bases son 12 y las unidades de soporte de emergencia son 15 que se van a dar prioridad siempre a las emergencias, a las urgencias que se produzcan en el momento, como también aquellos códigos que no son emergentes ni urgentes como lo llamamos nosotros, códigos verdes. ¿Y en este caso tienen previsto ubicar ambulancias fuera de las instituciones? ¿Cuántas y desde qué horario? En realidad nosotros entramos operativamente a las 8 de la mañana, todas las guardias, pero si hay algún despliegue necesencial que va a haber en ese día, cuál sería el lugar donde mayor necesidad de aporte del SAME lo haría. De todas maneras, la territorialidad del SAME ante esa respuesta de las elecciones ya está planificada desde el día de hoy con ambulancia y también con personal de recargo. Podríamos recordar cuáles fueron los tipos de asistencia que se dieron en las últimas elecciones y qué es lo que se suele atender siempre. Sí, sí, sí. Hemos tenido dispara en unas elecciones en donde hubo muchísimo frío, que fue una de las primeras elecciones que tuvimos, en donde los códigos de activación eran por mareo, por disminución de la tensión arterial, otros eran muchas veces que el personal o la persona que iba al lugar por la infraestructura del lugar se caía o tenían algún tipo de traumatismo a nivel osteomuscular, los dolores de cabeza permanente y las patologías ya crónicas, como aquellas personas que contienen patologías hipertensivas o personas que están con problemas diabéticos. Bien. Hemos tenido variedad de eso desde el domingo hasta una caída de altura de una escalera para darse un día cabal de todo lo que estuvimos haciendo en ese domingo. Por último, ¿tienen una cantidad estimada de cuánto va a ser la cantidad de personal de salud que va a estar abocado a este operativo? Aproximadamente, nuestro personal de salud está estipulado en 150 personas activas de guardia, 24 horas, para una territorialidad de 54 móviles en toda la provincia. Es más o menos una estadística, si bien es un poco general, pero es lo que se mueve normalmente los días en donde nosotros tenemos mayor cantidad de afluencia, y donde tenemos eventos múltiples donde el personal de salud está de guardia a las 24 horas del día. En toda la provincia, ¿verdad? En toda la provincia, exactamente.